Música Con una alegre fiesta de baile y canto jubilados y pensionados del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social INSS de San Juan del Río Coco, celebraron el Día del Adulto Mayor. Para nosotros es un placer estar celebrando hoy en San Juan del Río Coco el Día Internacional del Adulto Mayor. Y que ahorita cuando tenemos tantas cosas que celebrar, tantos derechos restituidos que tenemos que compartir en estos nuevos tiempos, porque bien merecidos se lo tienen todos ustedes, compañeros y compañeras, que hoy estemos aquí compartiendo este momento en paz y seguridad. En la celebración se eligió a la reina y rey del adulto mayor, elección realizada por los participantes. Yo me siento bien, tenemos la respuesta que entrega el comandante Ortega. Quiero agradecer este estímulo que se le acaba de dar con los dos donos como rey del adulto mayor. Por primera vez he recibido este gran estímulo y lo guardaré para siempre. Muchísimas gracias a todos aquellos que tuvieron que estar con los niños en los primeros elecciones. Durante la fiesta realizada en el Auditorio del INSS, los adultos mayores también aprovecharon para destacar las importantes restituciones de derechos que han garantizado el gobierno sandinista, liderado por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Con imágenes de Alejandro Matus, desde el municipio de San Juan del Río Coco, en el departamento de Madrid. Les informó Axel Matus. ¡Gracias!